¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal. Primero que nada, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí conmigo. Como pudieron ver ya en el título del video del día de hoy, nuevamente les traigo una receta. Y pues ya saben que a mí me encanta estarles dando así como que ideas de lo que pueden hacer de comer. Y pues en esta ocasión vamos a hacer unos rollitos de bistec rellenos de verdurita con una salsita que está bien, bien rica. Así que si quieren saber cómo hice estos rollitos, empecemos con el video. Ingredientes. Ocupamos bistec. En este caso yo tengo bistec de res. Yo pedí un kilo, pero no voy a hacer todo el kilo. Ocupamos verduras. Aquí sí es como a su gusto. Yo voy a ocupar dos calabazas, tres zanahorias y un chayote. Ocupamos también un aguacate. Un diente de ajo. Cilantro. En este caso yo tengo un puño de cilantro. También ocupamos crema de leche. Aquí tengo medio, pero no voy a ocupar el medio. También para sazonar el bistec pues vamos a ocupar sal y pimienta. O por ejemplo pues yo tengo este que es sazonador para carne. Y pues yo lo voy a poner de este. Y también voy a ocupar un poquito de caldo de pollo. Así que vamos a empezar. Ok, muy bien. Lo primero que voy a hacer es picar mis verduras. En este caso las voy a picar en julianas. Es decir, en tiras así como alargaditas. Así que vamos a picarlas. Ok, muy bien. Ya están aquí las verduras picadas. Ahora, bueno, como les dije las piqué en julianas. Obviamente las verduras antes de picarlas ya las haré bien, bien lavaditas con agua y con jabón. Ya había pelado las zanahorias. Ya nada más faltaba picar. Entonces ya que las tengo picadas las voy a agregar a una olla con agua y las vamos a poner a cocer. Aquí es donde yo voy a ocupar el caldo de pollo en polvo. Y le voy a agregar nada más una cucharada. Y listo. La voy a llevar a la estufa y la vamos a dejar ahí hasta que las verduras se cocinen. Muy bien. Ya tengo aquí las verduras. Ya están cociditas y todo. Y pues ya tengo aquí los bistecs. Lo que vamos a hacer pues es rellenar los bistecs con la verdurita, hacer los rollitos. Y los vamos a detener con unos palillitos. Como les dije, aquí pueden usar sal y pimienta. Pero pues yo voy a usar este sazonador que ya tenía que es para carne. Entonces le voy a poner un poquito por dentro y un poquito por fuera. Entonces le pongo aquí de este lado. Y posteriormente voy a colocar las verduras. Y pues ya que tengan la cantidad de verduras que ustedes quieran, pues ahora sí lo vamos a envolver. Yo en este caso le voy a cortar poquito para que no quede como que mucha carne por dentro y no me vaya a quedar algo por ahí crudo. Entonces lo voy a cortar aquí poquito. Entonces ya que lo tenemos así, ahora sí le ponemos el palillo. Y pues nuevamente le ponemos sal y pimienta o sazonador. Y listo, hacemos lo mismo con los demás bistecs. Después voy a poner una cazuela en la estufa. Voy a esperar a que se caliente un poquito. Y le voy a agregar aceite. En este caso yo agregué aceite de aguacate en aerosol. Y pues también esperamos a que se caliente. Una vez que esté caliente vamos a agregar ahí los rollitos. Y los vamos a dejar ahí a fuego bajo. Yo los dejé aproximadamente 10 minutos de cada lado. O hasta que ya vean ustedes que sí están bien cocidos. Recuerden que para los rollitos siempre es importante hacerlo a fuego bajo. Para que se cocine muy bien por dentro y por fuera. Para la salsita vamos a agregar a la licuadora el manojo de cilantro. Voy a agregar un diente de ajo. Vamos a agregarle un aguacate. El mío es un aguacate medianito. No está grandotote pero tampoco es mini mini. Entonces pues vamos a agregarlo. Y pues ahora le voy a agregar la crema. Este botecito que yo tengo es de 450 mililitros. Le voy a agregar la mitad de esta crema. Y aquí también le voy a agregar una cucharadita de caldo de pollo. Y listo. Lo llevamos a moler muy bien. Y pues bueno, ahora lo que voy a hacer es agregar esta salsita a una cazuelita, a una ollita. Donde la voy a calentar. En esta ocasión esta salsa no se la voy a echar a los bistecs. Porque lo único que quiero es como darles un pequeño baño al final. Nada más la voy a calentar. Y ya después voy a bañar cada rollito. Así que la voy a vaciar aquí. Y pues ahorita la voy a llevar a calentar. Y ya después vamos a ir a calentar. Y ya después vamos a ir сначала. Y ya después vamos a ir. Y ya después vamos a ir. y bueno pues espero que les haya gustado mucho este vídeo la verdad es una receta súper fácil queda muy rica y además es económica una de las cosas que me gusta de este tipo de comida de los rollitos y se han hecho mucho como pechugas rellenas y ese tipo de cosas y es que la verdad son muy muy llenadores entonces para esas personas que andan así como que tratando de controlarse un poquito más en la comida pues estas son muy buenas opciones porque los rollitos y sobre todo así si llevan las verduras y eso la verdad que hacen que uno se sienta satisfecho más rápido entonces pues de verdad espero que les haya gustado mucho este vídeo si les gustó no olviden darle like suscribirse acá abajito si no lo han hecho y dejarme sus comentarios eso ha sido todo por el vídeo de hoy nos vemos hasta el siguiente vídeo